¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de julio al domingo 9 de julio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues ya armonicé mis cartas, sabes que empiezo con las de Doring Virtue, me sigo con mis cartas y termino con las de Doring Virtue de la Sanación con los Ángeles. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Bueno, pues yo contento porque ya por fin después de dos semanas de hospitalización dieron de alta a mi mamá y bueno, se está recuperando en casa, tiene enfermera 24 horas y bueno, ha sido realmente un gran aprendizaje esta situación. Pero bueno, todo está resuelto y todo está yendo de acuerdo al no solo plan divino, sino al plan de los médicos. Y bueno, la recuperación es muy lenta. Hasta que mi mamá esté al cien va a pasar por lo menos medio año, sino un poco más. Y pues también tiene que ver la edad. Este, pero mi suerte dentro de todo esto es que por fin me deshice de los dos estúpidos médicos porque no puedo decir otra palabra y ni siquiera los considero médicos que estaban envenenando prácticamente a mi madre. Y mi suerte fue que primero la trató un cardiólogo, luego un neumólogo y a través del neumólogo dimos con un extraordinario geriatra internista. Y el cual, bueno, pues rectificó que habían hecho mucha porquería estos médicos. Y mi dificultad era que mi mamá estaba intercada con esos médicos y que nadie más la iba a tratar y que tenían que hacer esos dos desde hace un año que justamente la habían hospitalizado también el 20 de junio. En este año fue el 15 de junio. No sé qué se trae mi familia con la numerología de estar repitiendo hay cosas, pero bueno. La cuestión es de que mi madre está bien y la verdad la admiro por su fortaleza, su... que haya tenido ganas de seguir viviendo porque yo tengo la idea de que justamente cuando estamos en una sala de operaciones, cuando hay una anestesia de por medio. Creo que uno puede irse por esa salida más fácil cuando ya no tiene ganas de estar en este plano. Creo que te brindan esa oportunidad. Y bueno, la cuestión es de que sigue aquí y sigue con bien. Y todo esto va a mejorar su estado de salud. Porque pues tantos medicamentos que le dieron, varios están ocasionando mucho más daño que algo positivo. Pero lo malo es que no se pueden dejar de un momento al otro. Y pues ahorita se va a tener que ir desintoxicando poco a poco. y luego ya le darán los medicamentos. Bueno, obviamente le están dando los medicamentos adecuados para el tratamiento actual. Pero este... pues sí. A mí me demuestra que es sumamente importante el saber tomar decisiones, el asumir responsabilidades, no el simplemente hecho de... Realmente veo que son dos mundos. Mi mamá y mi hermana son una gota de agua y pues yo estoy del otro extremo. Ellas toman decisiones pues porque le cae bien el médico y porque les da la sensación que sabe mucho y que es muy buen médico. Y yo me voy más por los hechos, ¿no? Que bueno, me comprobaron por más de, híjoles, no sé, 10 ocasiones que son pésimos médicos y que por más que le decí a mi mamá de que no, por favor, y cámbialos y haz algo. Y bueno, con amenazarle de que pues yo no me voy a hacer cargo de ti y no me importa. Así como que todo el mundo sacrifica, bueno, sacrifica a su hijo ante todo el mundo y todo el mundo este es excusable, es... tiene siempre una... una excusa mi mamá de... de... sí... pues sí, somos humanos y cometemos errores, ¿no? Pero pues sí, no cuesta de tu vida. Pero bueno, ahí se nota que, bueno, las prioridades son muy diferentes y que no hay una claridad en cuanto toma decisiones. Lo malo es que mi hermana manipula muchísimo esta situación. Pero bueno, la dejamos ahí. Yo nada más quería comentar que estoy contento porque mi mamá ya está bien. Entonces comencemos con la Virgen María, que nos quiere dejar saber para esta semana. La devoción va mucho más allá de la fe. Es una combinación entre fe y pasión. Es una entrega absoluta, una entrega total. A ver, vamos a ver qué dice. Bueno, así se ve la carta. Y dice... Mientras me comprometo de lleno a mis valores, virtudes, relaciones y a Dios, me queda muy claro cuál es el próximo paso a seguir o qué es lo que estoy haciendo o visualizo pues la situación en su totalidad. Entonces, bueno, yo me identifico ahorita con esta caspa al 100%. Desde hace más de un año he estado involucrado contra esta situación familiar. Como decía, que mi madre enfermó hace un año. Luego mi padre falleció en septiembre. Que no tuvieron nada arreglado ni planeado. Toda la documentación, tanto en México como en Alemania. Él enterra a mi papá. Que mi madre se rompiera el brazo. Ahorita la nueva hospitalización de mi mamá. Entonces, bueno, yo con mucho amor lo hago. Pero también trato de no descuidarme. Trato de apapacharme. Porque bien o mal, sí te estresa toda esta situación. Emocional y corporalmente. Entonces, yo he notado... En cuanto a la toma de decisiones, de comportamientos, de relaciones humanas. Que me queda muy clara toda la situación. Cuál es mi misión de vida en cuanto a mi familia. En cuanto a estas relaciones. Y pues en cuanto a mí mismo. Entonces, puedo decir que la devoción que he demostrado por 22 años. Este, pues está dando frutos. Ahora sí que fue como... Es como un sacerdocio. Por decirlo de cierta manera. Bueno, dejemos ese tema. Porque luego salen con lo del abuso de niños y demás. Y bueno, por ahí no va el asunto. Entonces, bueno, vamos a ver. Para el día lunes 3 y martes 4 de julio del año 2023. La carta dice... Disolver obstáculos. Bueno, pues es lo que he estado haciendo últimamente. Y abriendo caminos. Y es el Arcángel Rafael. Y dice... Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria. A abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Bueno, en todo este proceso del último año. Han estado muy presentes para mí los ángeles. Me han demostrado que cuando hay una falta de amor. Una falta de apoyo. Una falta de algo por el lado, pues natural. Llega por otro lado. Y entonces, pues... Me están diciendo también... Lo estás haciendo bien por un lado. Y por otro lado no estás solo. ¿No? Y bueno, dentro de mi experiencia a través de todos estos años. Pues ya reconozco muy rápido los obstáculos. Pido que a los ángeles que me faciliten las cosas. Para que todo fluya para el bien mayor de todos los involucrados. Y bueno, realmente lo hacen. Y hay ahí una cuestión familiar muy fuerte también. Que bueno, la estoy trabajando. Y pidiendo... Tiene que ver con voluntades ajenas. Entonces no les puedo pedir que intercedan a mi favor. Y hablen con esas almas. Los maestros ascendidos. Y les dejen corregir el camino. Y que no sea el ego el que interactúe. Por cierto, ego. Esa es otra temática que me ha preocupado y ocupado mucho. Yo estoy viendo que... Cada vez es más fuerte el ego dentro de la humanidad. Cada vez estamos... Pues no quiero ser negativo, pero malo o peor. Aquí en México, bueno, por mucho, desgraciadamente, que es un país tan bello. Y la verdad, la violencia está por todas las esquinas que explotan. Una cantidad de mentiras de parte del gobierno. O sea, nada más cosas de tiniebla, de energía baja, de egocentrismos y falta de consideración, digamos. Ni siquiera amor. O un poquito más allá de... Y eso me entristece mucho. Pero bueno, yo nada más puedo cambiar mi propia versión. Hacer una versión mejor de mí mismo cada día. Y entender todo el escenario en el que me encuentro. Saber qué responsabilidades me corresponden. Cuáles no. Hasta qué grado interactuar. Hasta cuál grado no. Cuánto invertir emocionalmente. Cuánto no hacerlo. Etcétera. Entonces, desde un punto de vista personal hasta uno profesional, en todos los aspectos, es bueno tener siempre este equilibrio. Y yo creo que el equilibrio y esta armonización es realmente la clave para estar bien con uno mismo y con el universo. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con disolver obstáculos y abrir caminos. Pero pues todo empieza por un conocimiento de uno mismo, ¿no? Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice sabiduría. Que bueno, yo he visto que el universo es sumamente sabio. Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Bueno, aquí no me puedo quejar. Justamente, anoche estaba comentando esto con una amistad que le dije así como en conclusión, todo este año que ha sido sumamente ajetreado, difícil, bonito a la vez en ciertas cosas, triste, muchas. Que reconozco mi propia, no solo inteligencia mental, inteligencia emocional, sino mi sabiduría. La sabiduría es como la recolecta de experiencias que me dejan, pues sí, tomar decisiones mucho más atinadas, digamos. Y aparte, bueno, los últimos más de una década me he dejado guiar por mi intuición, mucho más que por el razonamiento y vuelvo nuevamente a lo del ego. Entonces yo creo que eso es como que una de las cosas más importantes, el saber distinguir entre lo que es ego y entre lo que es amor incondicional y espiritualidad. Y son dos cosas muy diferentes. Voy a dar un rápido ejemplo, una analogía a qué me refiero. La vanidad proviene desde el ego. El amor propio proviene desde el amor incondicional. Entonces una persona que se está viendo en el espejo y viendo que tiene la piel reseca, que sería bueno ponerse algo de crema, qué se ve mejor si no se peina de tal manera, si se apapacha un poquito poniéndose perfume, loción, qué sé yo, desodorante. Si se está cuidando en cuanto a su aspecto, en cuanto a su salud y su bienestar, eso parte desde el amor propio. Pero otra cuestión es la vanidad, ¿no? Y ahí es un tema un poco escabroso, no quiero hablar en contra de nadie, pero justamente la cirugía estética tiene algo que ver un poco con esto. Yo estaba hablando con doctores y demás personas y les preguntaba por qué si hay, no sé el nombre profesional, pero cosmeatras, qué bueno, pues te ayudan a tener una mejor irrigación de la piel, pues la humectación adecuada, la limpieza adecuada, etcétera, para que esté bien nutrida la piel y te ayude a lucir mejor, etcétera. Y que pues son tratamientos bastante eficaces porque hay gente que todavía recorre a la cirugía. Y la respuesta fue porque quieren un resultado inmediato. Y esto también es mi experiencia, que la gente la mayoría de las veces no quiere vivir la experiencia, se la quiere brincar, por eso hay una impaciencia de que esto yo la quiero tener resuelto, no quiero vivir esto. Y pues recuerda, lo que a mí me facilita las cosas es de que a mi manera de ver la vida o el mundo o la existencia, es que cada alma se escoge sus vivencias y sus experiencias, por más difíciles que sean. Eso le quita el victimismo a la situación y te deja ser responsable. Y de hecho, hasta cierto grado, vivir la experiencia con amor, sobre todo con amor, es algo difícil a veces poder decir con gusto, porque pues, por ejemplo, la muerte de mi papá, pues no puedo decir que la viví gustosamente, ¿no? De hecho, fue bastante dramático el asunto, con todo el pleito familiar. Pero, de saber de que cuento con todas las herramientas, tengo todas las capacidades para procesar esto, ¿no? Desde el dolor, desde la pérdida, hasta pues toda la problemática que dejó mi papá económicamente, que mi mamá, pues también ya traté de resolver algunas cosas legales. Y esa es también la conclusión que sacó del viaje a Alemania, ¿no? De que, wow, o sea, soy sumamente capaz en poder resolver cosas, en poder organizar cosas. Tengo muchas virtudes, mucho más de las que yo pensaba que tenía, ¿no? Entonces, eso proviene de esta sabiduría, ¿no? De la vida, que nos vamos haciendo cada vez más sabios. Y tenemos que reconocer este adelanto que tenemos, ¿no? Pues, se trata de eso. Anime, alma, significa movimiento. Entonces, bueno, estamos con constante movimiento, en constante evolución. Y, nuevamente, volviendo al tema de ego, pues, me doy cuenta que yo creo que el 80% del cuerpo médico en general en el mundo tiene un mega ego y poco amor incondicional, ¿no? Y mucho el yo tengo la razón y yo soy aquí el semidios. Y, pues, no, hay una falta de humildad gigantesca. Y, pues, la medicina está en pañales, francamente. O sea, está bien que se puedan hacer muchas cosas, pero no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es muy importante para estas personas aprender de que hay mucho más allá de lo que es, pues, su conocimiento y su campo. Pero, bueno, eso es un tema aparte. Por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Ave Fénix Y, ser arcángel de Israel, como el ave Fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Israel, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo, me reinvento. Bueno, esto, el reinventarse, pues, para mí ha sido muy significativo. El renacer, que significa mi nombre, René, el que ha vuelto a nacer, ¿no? Entonces, cada vez que llega un golpe emocional por algo de la familia, obviamente me duele, pero me durará ni siquiera 15 minutos el dolor. Lo trato de digerir, de entender, de qué sé yo. Y después ya llega una cierta objetividad donde, bueno, ya ese dolor se vuelve inexistente hasta cierto grado. Y después no entiendo todo el escenario. Y, pues, sí, obviamente me duele porque soy humano. Pero el lapso del dolor y de complicaciones y de resolver se acorta por muchísimo más. Si me comparo al maestro Reiki que se graduó hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Por primera vez como maestro Reiki. Entonces, veo todo mi proceso, veo todo mi aprendizaje, veo todo mi crecimiento, ¿no? Y ahorita en relación al ave fénix, el renacer, pues yo me reinvento todos los días. Todos los días trato de hacer una mejor versión de mí de la versión anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de eso se trata, ¿ok? Bueno, y aquí tiene que ver mucho cómo tratas a la gente, cómo resuelves las cosas. Y cómo interactúas con la gente, cuánto lastimas a la gente, que mucha gente ni cuenta se da que lastiman a los demás. Cuánto aportas al mundo, cuánto aportas positivamente, cuánto negativamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los deja de tarea nuevamente en cuanto a relación al ego. Muy bien, por último esta carta, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, sueños. Entonces, bueno, para mí ahorita esta carta está muy clara. El soñar nos permite formar ideas, nos permite hacer planes, nos permite formar y visualizar cosas para el futuro. Y de ahí manifestarlas, ¿no? Entonces, a mí me está diciendo las cartas de que sí, mi devoción ha sido muy buena. Me va a seguir ayudando a disolver obstáculos, abrir caminos. Mi sabiduría me va a dejar tomar decisiones muy sabias. El poder renacer constantemente. Y hay veces que también la gente te da consejos que no siempre es lo mejor. Y me refiero en el sentido de que, pues, cada quien tiene que abrir sus propias experiencias, ¿no? Y es lo que he dicho muchas veces. A veces esta experiencia A y B y C parece ser exactamente la misma, pero no, tienen resultados diferentes, tienen caminos diferentes. Entonces, yo lo que he visto con mucha gente con un ego gigantesco es que tienen una cantidad de prejuicios, una mente y un corazón cerrados. Tienen que tener la razón, se tienen que imponer, muy cuadrados, falta de flexibilidad al 100%, etc. Entonces, bueno, ha de ser terrible vivir en ese mundo, que de hecho yo creo que de ese mundo provengo, ¿no? Con una familia siendo así, pero bueno, pues, he tenido este crecimiento. Gracias a Dios me dejó reconocer mi camino. Entonces, bueno, volviendo a los sueños. Yo ahorita, pues, comento del día 3 al 6 de agosto del año 2023. Voy a exponer en el World Trade Center en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones, dentro del World Trade Center, que es muy conocido y, pues, va a ser una exhibición padrísima con muchos colegas, muchos artistas. Está muy bien organizada. Obviamente me cuesta un dineral exhibir ahí. Para la gente que piensa que todos son invitaciones y cócteles, no. Muy al contrario, todo lo tienes que pagar. Pero bueno, yo me prometo de esta experiencia de la exposición, pues, ya que haya una venta más constante, unas personas que realmente se conviertan en clientes constantes y dar a conocer más mi obra y poder ya ahora, después de más de un año, poder dedicarme más a mí y a mi trabajo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va un poquito el asunto. Aquí puede ser que también alguien tome una decisión que tú no consideres que sea la mejor, que tiene que ver en parte contigo, pero yo he aprendido, o conmigo en este caso, pero he aprendido que, pues, lo que he dicho, ¿no? No permitas que nadie ni nada opaque tu brillo, ¿no? Tú sigue adelante y la mejor paz interna que puedes conseguir es actuando de la mejor manera que te es posible, siempre desde el amor y no desde lejos. Creo que con esto ya puedo concluir muy claramente la lectura de esta semana y donde quiera que te encuentres te mando un súper abrazo de luz y Mr. Keaton, el guapo, te manda un fuerte abrazo de luz y, bueno, a muchas personas que han sido sumamente fieles, Silvia, Balbi, qué sé yo, hay muchísima gente. Gracias a todos y cada uno de ustedes. No quiero empezar a nombrarlos porque si no, nunca voy a terminar el video. Y tal vez no fue muy bueno nombrar ahorita dos personas, pero bueno, porque luego se van a sentir las otras, porque a mí no me mencionaste si te estoy escuchando desde hace tanto tiempo. Pero estás en mi corazón y agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los cuales hago con mucho amor. Mantente siempre con la fe en alto. Si te cuesta trabajo una situación emocional, que creo que son las que más trabajo cuestan, pon música, la música eleva el espíritu. Y, bueno, pues el arte mucho más todavía. Bueno, un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta una súper semana con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!